en realidad en realidad no ha comido nada él como que siente un presentimiento tiene un presentimiento y dijo no yo no voy a comer no nada nada de eso nada ha comido qué cosa dale 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 comértelo no pasa nada ya le dieron la noticia no no le dan la noticia le gustan los huevitos y los brinconitos también verdad qué pasó pues tenemos el suspenso le dijimos que cocinó y no no me quiere decir que cocinó está bueno está rico está rico dice papi javier va a prueba los primeros frijoles y le dijo y entonces vino javier y le dijo pero es que ya vienen refritos pero los huevitos así los preparamos nosotros y los frijoles como los hace mami así como esto joder yo quiero ya voy a terminar también pero yo acabo y más segura es el hecho verdad hay mucho misterio en esta comida si ustedes supieran y las tortillas no no es que no tampoco limitadas yo sé pero para que coma pues no pero es que lo que dice la nayeli es cierto rosy si usted hubiese sabido del principio se lo hubiera comido tortilla y aguacate este es parte de la receta ese para el mal del estómago por si le agarra ok pasemos a un mola a comer quiero comer algo rico dejo más frijoles que huevón jajaja 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 los frijolitos acá vengo tiempo de la tiempo de la mala noticia rosy una mala puede ser pues viejo porque no la damos cuando estemos en el zapadero jajaja 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 mire la presión de viejo usted como la tiene jajajaja no pero van a ver si me lo va a hacer jajaja ok vaya la mala noticia es no mi rosy que usted tranquilo está tranquilo pero no se vaya a desmayar ni nada oiga no se vaya a desmayar tengo huevo también tengo huevo la mala noticia es que vergüenza le digo que jajaja 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 la mala noticia es que fueron sus guardaespaldas quienes cocinaron jajaja 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 ¿está querendo? ¿Cómo no? ahí se le faltó cebolla ah eh mire Javier un poco de cebolla si la mitad de la cebolla hacia la cebolla y le puso la mitad de la cebolla pero si trataron de de seguir su receta porque dijeron que así había cocinado y esa fue ese fue ese fue los frijoles todos los frijoles gracias bueno y quisieron ser como papi javier porque dijeron que era hombre sabía cocinar ellos porque eran muchas cebollas es cierto es que fueron fueron 15 huevos y entonces quizás bueno no sé cuánto el otro día que estuvimos nosotros ahí cuantas cebollas le pusieron bastante a cuando estuvimos nosotros ah fue javier una cebolla sí porque le puso la mitad de la cebolla se miraba mucho chile picante es que no picaba es que le echó le puso serrano y no picaba y le puso dos chiles si no picaba nada en realidad no es que era igual viejo el aceite teatético no 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 es que esto no es que no está bien muchachos ¿es que si? sí sigan bien este la próxima la van a hacer mejor ¡Ah! y faltó y faltó las tortillas fueron por 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 ¡Ah! ahí está mal ¿y hijo? ese es otro ese es otro este las tortillas no se calientan hasta cuando se van a comer ¡híjame! ya se me dijeron ¡híjame! ¡híjame! miren! sinceramente como lo esperábamos cuando porque Kevin se fue verdad entonces calculamos el tiempo en lo que venía lo recogía y entonces la comida ya estaba, y luego pasó el tiempo y le pregunto a la Nayeli, Kevin ya llegaste y le dije, aquí estoy esperando, les digo y entonces ahí pasó le acabo de calentar este y ya está 10 otra vez si, pues si viejo como lo estaba esperando, porque me había dicho que las muchachas tardaban todo lo que ellas salían me puse a limpiar el microbuja y todo y nunca salía hasta que llegó el malián, Kevin disculpa no, tranquilo, yo estoy esperando Kevin todavía no nos dice nada nomás que dice, y uno no me ha dicho que otra media, o le dije, no discúlpenme, le digo, puede ser más pronto me están esperando que no fuera para llevarme yo le dije, lo que quiere decir, como, ah, ustedes han apresurado, pues váyanse es lo que le dije a ella, no aquí son los papeles, son los 1500 para dejárselos no, pues si y están impuestos a eso y el americano dice, ah, no, llega, vámonos ah, es cierto, verdad, a lo mejor están están acostumbrados a hacer eso sí pero por qué, por qué piden depósito no, no que por qué se dio en las toallas no sé, no sé o con las toallas, las llaves porque eso fue después de algo oh, dicen, y me puede dar mi porque a mí no me han hablado nada de depósito en ningún momento me hablaron de depósito y mañana se les entrega a ustedes de ustedes oh, también, le dije, pero, ah, porque vamos a ir la mañana temprano dijo, no, no se preocupe dijo, aquí vivo oh, le dije ah y no y no y ya vino el novio, vea, todo y no, ya vino el novio dormido como el bebé o sea que si hubieran querido salir más temprano y hubieran ido para el aeropuerto o no, no largamos se queda ahí se queda ahí se queda el dinero y el negociazo para sí, sí es que es como decir a ver qué piensa que ahí hubo algún arreglo sí, un arreglo porque en cash no recibo de ahí y eso no es pidiendo y nada para asegurar nuestro depósito pues fue puro depósito no importaba y que nomás no, no, sí, no hay problema o sea, se lo mandó digo, sí le dije, no lo manda o no lo pone abajo de la puerta porque ya no vamos a ir y así quedamos pues ni lo mandó ni lo puso en el doctor esos tres mil pesos se los echaron a la bolsa de ellos sí a lo mejor sí porque no nos meten tiene para aquí y nos dio la de la ahí tiene para la llave como la que la tarjetita sí entonces ahí estamos mirando que hay un arreglito para ellos pero bueno eso es todo lo único pero si durmieron bien al menos no no yo sí yo sí había sido había una fiesta dice ahí a la par donde no y más que dijo que había olorcito que le gustaba dijo ¡los gusta! ¡los gusta! chico que decía la mona que era bueno para los pulmones estando más allá que para acá de los pulmones no digamos a la vez yo volteaba la puerta porque tenía abertura hacia abajo de arriba y pues salía la luz porque estaba yo y decía mira blumito así estilo película y luego pues yo estaba ahí la cama y le dije a ver ¿cómo le hacemos? y luego he ido y se quedó yוא y y ¡Jale, jale, jale, jale! ¡Eso iba a la encaricla! ¡Ay, no! ¡Ay, mira! Estaba de enserio porque estaba aquí hasta... Se fueron toda la noche, llegaron todos a la noche. ¿Tú a veces ni hueles ni hueles nada? No, pero... Va a ser igual el chiste que hicieron no sé, los bichos, el pollo y el seco y pey. Le ha de haber dicho, don Javier le ha de haber dicho, ¿vamos llegando o vamos saliendo? ¿Qué es chino? Yo miraba como el ching chong, la película ching chong, que están adentro del... fumi fumi, adentro del cuarto y del carro. ¡No, de amor! ¡Casi! ¡Hace su buraco! ¡No van a lo mirar! Pero me hace que Javier se durmió, pero él soñando con a las grandes, gigantes, cangrejos gigantes. Sí soñé. Sí soñé, ¿qué soñó? ¡Puente, pero no! Ya sé, los rueditos ricos que estaban... ¡Ja, ja, ja! También había ruido. ¡A ver! ¡Habían ruidos! Sí, no, no, pues estaba de ambiente bueno ahí. ¡Ah! ¡Oh, y happy! ¿Sabes si hubiéramos cambiado? ¡Ja, ja, ja! Yo empezaba anoche... Le habrán dicho a ellos, ¡Ábranos la puerta! ¡Ábranos la puerta! ¡Nos acompañamos! Sí, eran puros jóvenes. Sí, eran puros jóvenes. ¿Como cuántos eran varios? No, no podíamos distinguir. Sí, yo distinguí. ¿Cuántos pujidos diferentes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, no... ¡Ja, ja, ja! Todos los niños se rían... Las palabras... Las palabras que se hagan... ¡Ja, ja, ja, ja! No, también, sí. ¿Eres inglés o español? En español. Normalmente dicen... ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? 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 ¿Ah? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Que la metiera?